Esta es toda una joyita de canción. ¿Sabes qué significa? Te explicaré el significado de Sweater Weather. Esta canción es un acercamiento muy romántico a lo que es hacer el amor. Hay una frase muy curiosa que revela algo interesante de la relación de la pareja de la canción. El chico odia la playa y el calor. Pero es capaz de renunciar a su comodidad por quien le mueve el piso. Esta es una alegoría como ambos son opuestos. Ella es cálida y jovial y él es frío y le cuesta abrirse. Pero al final, ella está dispuesta a entrar en el frío y él está dispuesto a brindarle calor. Así funciona el amor. Envíale este video a alguien especial y dile que lo vea hasta el final para que sepa que le dedicas esta ropa. No falla. No falla. Por esto no falla. Pero al final, ella está dispuesto a brindarle calor. ¡Vamos a brindarle calor. Pero te見て la historia...